Comienza con un vaso. Un vaso lleva dos. Dos conduce a más y más y más. Y pronto te encuentras sintiendo abrumado y fuera de control. Pero no te preocupes. Deshazte de esa culpa y opta por reutilizar. Al elegir una botella reutilizable, tú estarás ahorrando recursos, dinero y estarás ayudando a salvar el planeta. Así que deshazte de esos desechables y bebe responsable. Para más información, visita mcrecycles.net.